Vamos a otro tema, el gobierno de Venezuela bautizó el primer barco patrullero guardacostas de fabricación nacional. Durante el bautizo del navío, la primera combatiente de la república estuvo presente junto al ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Además de la nueva embarcación, le entregaron a la armada bolivariana 11 lanchas interceptoras clase Orinoco, como parte del convenio integral de cooperación Cuba-Venezuela para el desarrollo integral de la industria naval gran nacional. La botadura de la embarcación se hizo en la base naval de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, en la costa norte del país.